A caballo, galopando, a caballo, galopando, a caballo Nada bullicio Y hoy vengo paralelo, parece que vengo del cielo Es Perico Serrani, Perico Serrani Empúgale la que plué, empúgale la que plué Curuta, curuta, y tan tan Chipiriki, 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 chipiriki... Y eso que yo no sé Y si supiera Y eso que yo no sé Y ya Arre, moco, arre Voy alopando Voy alopando Voy alopando Ay, pero que swing en lo cachivo Pero que swing Pero que swing A caballo Galopando A caballo Galopando Galopando Ete rico perra Ete rico perra En buena que puede En buena que puede En buena que puede En buena que puede Curta, curta Y tan tan Curta, curta Y tan tan Y ya Y ya, y ya Voy galopando Voy galopando Voy galopando Ay pero que swing en los gallimos, pero que swing, pero que swing A caballo, galopando 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 A Camaño, ya lo pongo A Camaño